hola mis queridas arañitas bienvenida a tu canal favorito aprendí y emprende con fabi donde te enseñamos mediante un curso gratis nuevos diseños todos los días aquí les dejo mi número de teléfono para que puedas inscribirte de forma gratuita los materiales que necesitamos son un metro de hilo chino y 70 centímetros y balines de 3 milímetros balines de color plata para comenzar utilizaremos el hilo de 70 centímetros que será nuestro hilo central aquí unimos las puntas que estén del mismo tamaño y vamos a quemarlas para poder colocar un balín de forma decorativa en las puntas la que vamos de esta forma damos pequeños toques así listo y lo mismo haremos en el lado en este lado en el lado derecho lo cual va a quedar las puntas muy finitas estilo aguja y así podamos introducir nuestro balín de forma fácil si quedó un poquito más grueso en las puntas puedes cortar y así quedar con las puntas más finitas luego colocaremos un balín los dos hilos en el mismo agujerito así recuerden que cualquier avalorio o cualquier detalle que les coloque esto llamará mucho más la atención de tus clientes acá en las puntas la decoraremos con un balín luego realizaremos un nudo sencillo un nudo simple el cual llevaremos lo máximo hacia la punta que podamos así apretamos bien cortamos el hilo que nos sobra y sellamos con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos vaya a desarmar este nudo en el futuro también para que quede nuestro trabajo impecable recuerde que al sellar debes hacerlo con la llama de color azul o transparente para que no quede negro nuestro sello y quede un trabajo impecable ahora vamos a hacer un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros por aquí está bien apretamos fuerte listo y recuerda que de nudo a nudo tenemos 6 centímetros de separación perfecto ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro hilo central bien bien tenso con un ganchito en la parte de arriba y un ganchito aquí en la parte de abajo para antes de colocar el ganchito voy a cortar a la mitad nuestros hilos centrales para que queden dos hilos así y para colocar todos los avalorios vamos a quemar de una vez las puntas de estos hilos para que queden súper súper finitas así estilo aguja muy bien vamos a hacer lo mismo de este lado que quede muy finita esperamos un poco quedó la parte de arriba gordita esa parte la cortaremos listo ahora sí colocaremos balines tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo así que comenzaremos puede ser unos 10 balines en el lado derecho y 10 balines en el lado izquierdo para comenzar si te hace falta más balines dependiendo del largo de tu pulsera puedes ir colocando dependiendo cuánto te falta para completar la cantidad que buscas aquí voy colocando cada uno de los balines así poco a poco 10 en el hilo del lado derecho y luego 10 en el hilo del lado izquierdo mientras colocamos estos balines quiero agradecer a todas las personas que están inscritas en nuestro curso gratis por ver cada uno de nuestros diseños y ponerlo en práctica muchísimas gracias por su apoyo y espero que les pueda ayudar muchísimo cada uno de los diseños que realizo para ustedes acá ya tengo los balines en el lado derecho ahora vamos a hacer el mismo procedimiento en el lado izquierdo listo tensamos muy bien los hilos centrales y ahora tomamos el hilo que teníamos reservado unimos las puntas para encontrar la mitad rápidamente y esta mitad la colocaremos en la parte de abajo de nuestro hilo central y vamos a realizar un nudo plano comenzaremos con el lado derecho por encima de los hilos centrales el lado izquierdo a ir por debajo de los hilos centrales así vamos a pasarlo por debajo y sacamos por el agujerito del lado derecho de abajo hacia arriba ahora vamos a apretar los hilos sin perder la mitad así apretamos muy bien y antes de hacer el segundo nudo vamos a subir un balín en esta ocasión voy a subir el balín del lado del lado izquierdo y comenzaremos el siguiente nudo plano el hilo de la izquierda por encima y el de la derecha por debajo apretamos bien bien ajustadito listo y ahora subimos un balín del lado derecho así y realizamos el nudo plano comenzamos con el lado derecho el izquierdo por debajo y saldrá por el agujerito de acá del lado derecho apretamos muy bien estos hilos listo recuerde que para hacer el nudo plano debemos alternar los hilos del lado y lado si este nudo lo comenzamos con el hilo del lado derecho el siguiente nudo lo comenzaré con el lado izquierdo y el hilo del lado derecho pasará por debajo así y cada vez que hacemos un nudo debemos ir subiendo un balín alternando los del lado y lado por ejemplo en esta ocasión tocó del lado izquierdo ahora toca subir un balín del lado derecho comenzamos con el hilo de la derecha por encima el de la izquierda por encima del hilo de la derecha por debajo de los hilos centrales y saldrá por este agujerito apretamos muy bien así y ahora subimos un balín del lado izquierdo así listo comenzamos con el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales el de la derecha por debajo y sale por este agujerito y apretamos ahora vamos a subir un balín del lado derecho subimos y en esta ocasión toca comenzar nuestro nudo plano con el hilo de la derecha por encima el hilo de la izquierda por encima del hilo de la derecha por debajo de los hilos centrales y sale por este agujerito como ves es muy fácil de hacer este hermoso diseño es del nudo plano alternando los hilos de lado lado y lado y subiendo un balín de lado y lado en los hilos centrales es muy fácil pero muy llamativo se ve bastante original así que mis queridas arañitas pueden realizar este diseño de diferentes colores para enamorar a tus clientes si no tienes balines o la cantidad de balines necesarias para realizar este diseño no te preocupes puedes utilizar mostacillas número 8 que también se verá muy muy lindo y también puedes variar los colores puedes utilizar balines dorados o balines plateados o mostacillas de colores el que más te guste también puedes utilizar de diferentes colores cada una de las piedras así también harás un divertido diseño colorido así que manos a la obra que nada te detenga realizar este hermoso diseño y empezar a ganar dinero con tus propias manos aquí vamos a realizar el diseño hasta tener unos de 15 a 16 centímetros de tejido cuando terminemos vamos a cortar los hilos que nos sobran de lado y lado aquí vamos a sacar nuestra pulsera de la carpeta de este ganchito y cortaremos los hilos anudadores de este lado y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor de tal forma que el sello pegue con los hilos para que no se nos vaya a desarmar nuestro tejido lo mismo haremos de este lado cortaremos dejando solo un poco de espacio para poder sellar así listo este espacio este poquito de hilo que dejamos debemos quemar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos desarme ahora luego de tener este espectacular resultado realizaremos con los hilos centrales un nudo simple este primer nudo lo llevaremos bien pegadito al tejido este nudo protegerá nuestro tejido al abrir y cerrar nuestra pulsera listo ahora vamos a hacer un segundo nudo pero antes debemos colocar un balín decorativo en las puntas los dos hilos deben entrar en el mismo agujerito así como lo hicimos al principio listo ahora luego de colocar los dos hilos en el mismo agujerito lo llevamos hacia atrás y realizaremos un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros así muy bien por aquí está bien apretamos vamos a apretar bien por acá cortamos los hilos que nos sobran y sellaremos con la ayuda de nuestro encendedor para tener un trabajo impecable y este nudo no se nos vaya a desarmar en el futuro listo podemos decir que nuestra pulsera está terminada solo hace falta el cierre pero miren el hermoso resultado espectacular verdad ahora para el cierre con una hebra de 20 centímetros podemos doblar la punta y así realizar el cierre de nudo franciscano vamos a doblar cada extremo de los hilos lo cruzamos de esta forma doblamos la punta del hilo de 20 centímetros y este bucle lo colocamos encima de los hilos de mi pulsera el hilo más largo del hilo de 20 centímetros va a rodear todos los hilos de mi pulsera vamos a dar varias vueltas para que se forme un cilindro de derecha a izquierda una vuelta al lado de la otra e ir apretando cada una de ellas luego cuando terminemos este hilo pasará por el bucle de abajo hacia arriba lo acomodamos a un lado y cerramos el bucle alando el otro extremo el hilo más cortico que está en el extremo derecho listo apretamos muy bien y queda perfecto nuestro nudo de nudo franciscano que utilizamos para el cierre ahora sólo queda cortar los hilos que nos sobra y sellar con la ayuda de nuestro encendedor debes tener mucho cuidado porque a la hora de sellar no debes tocar los hilos de la pulsera así que al sellar trata de tocar los hilos de su propio de su propio nudo así para que no toque los hilos de la pulsera ya que estos hilos deben deslizarse suavemente dentro del nudo así perfecto verdad que es fácil sé que tú también lo puedes lograr acá vemos que desliza muy bien así que podemos decir que nuestro trabajo ha quedado perfecto pero me encantaría saber tu opinión qué te pareció fácil o difícil a mí me pareció muy muy fácil y además hermoso el diseño muy llamativo para tu emprendimiento si te ha gustado por favor regálame manita arriba y comparte esta clase en tus redes sociales eso me ayudaría muchísimo para que muchas más personas puedan aprender con nosotros aquí tienes mis redes sociales para que puedas ubicarme y así contactarme dos clases más para que sigas aprendiendo solo dale clic a la que más te guste y nos vemos en una próxima clase hasta luego